En un aparactoso accidente que se registró en la mañana de este viernes sobre la doble calzada que une a los municipios de Bugalagrande y Tuluá, el conductor de un vehículo de carga habría perdido el control del mismo, golpeando a dos ciclistas quienes pasaban cerca. El pesado vehículo terminó volcado y sus dos ocupantes también resultaron heridos. Los dos ciclistas y los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados a centros asistenciales. Lamentablemente, minutos después, uno de los deportistas falleció. En la mañana de hoy se nos presenta un accidente de tránsito entre un vehículo, un camión que transporta vidrio, el cual al parecer pierde el control y golpea a unos ciclistas que se encuentran o que van transitando sobre la vía. De este caso tenemos una persona muerta y tenemos tres lesionados. Una de las personas que perdió la vida es uno de los ciclistas y los otros son las dos personas que se transportan en este camión y un ciclista más. Este caso es abocada por policía de carreteras quien tiene la competencia para realizar los procedimientos de ley sobre la doble calzada. Gracias. Gracias. Gracias.